El caso, por ejemplo, de ese presidente del PRI, hasta donde tengo información, es una denuncia de la Fiscalía o Procuraduría de Campeche. De hecho, el fin de semana en el Twitter, en la cuenta del Gobierno de México, publicó un mensaje en el que se hablaba de que… Sí, fue un error que se cometió aquí. ¿Por qué? Nosotros no teníamos por qué difundir eso. Pues la Fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se terminó. Se dio a conocer. ¿Quién publicó esa información? Aquí de comunicación. No fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí. Y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación. Bueno, fue decisión del mismo Jesús. ¿Qué es lo que hay? Es una investigación en Campeche. Lo que sí les puedo decir de la Fiscalía de Campeche. Y hasta donde tengo información, la Fiscalía solicitó a Migración una alerta, la Fiscalía de Campeche. Esa alerta llega el mismo día, un día antes que sale el dirigente del PRI a Europa, que la verdad está en su derecho de ir a denunciar lo que quiera. Entonces, cuando regresa… Ah, no la aplican cuando sale, cuando regresa, ya está en el sistema y tienen que proceder en Migración. Lo hacen con todos. Es un asunto de Campeche, de la Fiscalía de Campeche. Es una denuncia. Eso es todo. Nosotros no promovemos estos juicios. Esto no significa que actuemos como tapadera, también, que sea claro. Pero no estamos nosotros promoviendo ninguna denuncia. Hay que esperar a que la Fiscalía de Campeche resuelva.